Ya de nuevo, estamos de nuevo Está grabando, sigan nada Para todos ustedes, esto Santa Feria es la maquinita No quiero saber lo que va a pasar Si prender la tele un lunes puede ser fatal Tampoco esperar mucho la verdad Mirando a la calle todo puede ser real No quiero saber lo que va a pasar Si prender la tele un lunes puede ser fatal Tampoco esperar mucho la verdad Mirando a la calle todo puede ser real Y si yo quiero un tram, yo no puedo esperar Acotado en la cama, tiradito en el sofá Tengo que empezar por mi debilidad Saber lo malo y bueno y el efecto que tendrá Saber lo malo y bueno y el efecto que tendrá Que cumbia la maquinita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No quiero saber lo que va a pasar Si prender la tele un lunes puede ser fatal Tampoco esperar mucho la verdad Mirando a la calle todo puede ser real Sol, 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 sol ¿Dónde está el control de mi televisor? ¿Dónde está el control de mi cabeza por favor? No quiero saber lo que va a pasar Si prender la tele un lunes puede ser fatal Si yo quiero un cambio no puedo esperar Acostado en la cama, tiradito en el sofá Tengo que empezar por mi debilidad Saber lo malo y bueno y el efecto que tendrá Saber lo que me gusta y el efecto que tendrá ¡Buena Ritchie! El teléfono abre, no está vuelto a todo ¡Buena Ritchie! ¿Alguien?